Y ya en instantes va a hablar la esposa de Juan Villalba, ya tenemos a Leila Jiménez para ampliar esta información. ¿Cómo estás Leila? ¿Qué tal Rolando? ¿Cómo estás? Y está aquí la doctora Laura Prieto Acebal porque ella ofreció también esta conferencia de prensa para contar un poco su versión acerca de los hechos de los cuales se vienen hablando ya desde la semana pasada y que involucran precisamente a su esposo Juan Villalba. ¿La escuchamos? Bueno, ya estamos todos listos. Bueno, antes que nada le agradezco a cada uno de los medios que están presentes hoy acompañándome y dándome la oportunidad de que también me puedan escuchar, pueda ser escuchada. Entonces, como primer punto, yo quiero dejar muy en claro que no voy a hablar de lo sucedido ese día con el tenor de la denuncia, que tiene la denuncia, porque yo todavía no declaré. Hoy quise declarar y el Ministerio Público está con mucho trabajo, está de entorno, hay muchas causas, entonces no pude dar mi declaración aún. Y como podrán entender, yo no puedo todavía hablar específicamente de eso, pero después ustedes van a poder acceder cuando yo declare, todavía no sé cuándo, ustedes van a poder acceder y van a poder, va a ser de manera pública seguramente también, va a estar publicada también, entonces van a poder acceder a todo eso, ¿verdad? Eso es en cuanto a lo ocurrido. Pero, quiero aclarar, y que fue, bueno, son varios puntos que yo quiero decir, ¿verdad? Pero antes que nada, es decir, y empezar con eso, de que no ocurrió tal cosa, solamente voy a decir eso, no ocurrieron, no ocurrió, así como se está divulgando y se está diciendo y se está divulgando en todas las redes sociales, no, no. Juan Villalba, mi esposo, no me agredió. En cuanto a los audios que están recorriendo, en donde se dice, se me escucha a mí, de que yo pido perdón, ustedes se puedan imaginar, es lógico que yo tenga que pedir perdón a mis padres, que son ya de edad, a mi papá que tiene un problema cardíaco, es decir, de lo que está escuchando, están ellos enterándose o está ocurriendo, ¿verdad? Entonces, por eso yo les pedía perdón a ellos por estar comentando, estar en mi nombre en todas partes e incluso teniendo en duda mi integridad física, ¿verdad? En cuanto a las fotos que están circulando, también, pónganse en mi lugar. Yo, me sale totalmente de contexto porque me arregle un poco para la rueda de prensa, pero probablemente no concuerda con lo que las fotos que están circulando. Me pueden ver que estoy bien, que estoy entera, que no tengo ningún daño. Entonces, eso también quería mostrarle y a la gente que me estuvo escribiendo, que yo no, por la situación, yo no le he contestado a nadie. ¿Que yo estoy bien? También, también, hubo una denuncia de que yo estaba desaparecida. Yo no estaba desaparecida, yo estaba acá en mi casa, en mi departamento, con mi hija. Yo en ningún momento estuve desaparecida. Ese es otro punto importante porque también se está malinterpretando que estuve desaparecida y que, no sé. El tema de mi salud mental, que se está cuestionando, que incluso mi propia familia, que me duele y me duele muchísimo que estén cuestionando mi salud mental. Yo soy una persona profesional, soy una persona, soy mamá, soy mamá de tres hijos. Tengo un hijo de adolescente, tengo otro hijo menor y tengo una niña que, una bebé, que está todavía, que es todavía bebé. Y que yo me siento, o sea, yo estoy capacitada, es de público conocimiento mi profesión. Creo que no he tenido en ningún momento ningún tipo de problemas de este tipo como para que pueda decirle que yo esté mentalmente o psiquiátricamente, como está diciendo mi hermana ahora, el problema que tiene mi hermana con mi esposo, yo no puedo hablar de eso porque es algo privado, es algo familiar y es algo de ellos. A mí no, yo no puedo decir exactamente el motivo por el cual ellas tomaron esa decisión. Y yo, a través de estos medios, yo quiero hablarle a mi hermana, a mis dos hermanas, a mamá y papá, que sepan que estoy bien, estoy acá. Mis puertas están también abiertas. Yo no estoy, yo estoy sola, yo estoy sola con el servicio y con mi hija. Acá yo no me siento amenazada, acá no hay restricción para que ellos lleguen. Acá no, en ningún momento yo les prohibí que ellos vengan. Podrán entender, yo no me voy a acercar tampoco, en este momento, la situación en la que está. Pero yo a ellos no les prohibí que vengan. Si tanto están diciendo que se preocupan por mí, si están diciendo de que lloran, que quieren saber de mí, que quieren apoyarme, que están conmigo, que están conmigo, que están conmigo, que están conmigo, que están conmigo. Todo el tiempo están conmigo, están conmigo. O sea, conste que yo ni siquiera estoy mirando redes. A mí, de repente, me van llegando y que me asusta y me saca totalmente de contexto todo lo que van declarando. O sea, cosas que no tienen, en este caso, y que no creo que sea importante para el resto, habiendo tantas otras cosas importantes en el país, ¿verdad? Que tengamos que divulgar un problema familiar, un problema íntimo, ante la prensa, ante todos. El tema de mis hijos, ellos no están pensando en mis hijos que son chicos, porque yo, gracias a Dios, estoy teniendo contacto con mis hijos que no están conmigo, porque son hijos de otro matrimonio, de otra relación, estoy tranquila porque están bien, pero a mí me preocupa lo que ellos están sintiendo en este momento. A mí me preocupa que ellos estén viendo fotos mías en las redes, porque mi hijo es adolescente y él accede a las redes. Y yo le tengo que decir, capaz que ellos no me crean, de que yo estoy bien, y yo no sé cómo estarán ellos sintiéndose en este momento. Y ellos no pensaron en eso, ellos no pensaron en todo el daño que están haciendo. Y yo le digo a mi hermana, a las dos, a Sandra y a Diana, piensen, yo estoy, que me dejen tranquila, que yo estoy bien, yo estoy, y que estoy sola. Y que comprendan la situación y que no digan cosas más que no corresponden. No, diciendo, metiendo personas, metiendo situaciones, yo tengo una vida laboral muy estresante, tengo que cumplir horarios muy extensos y tengo poco tiempo para compartir. Y el poco tiempo que yo me quedo o estoy, trato de estar en mi núcleo familiar, que es mi marido, mi hija y mi hijo, y nada más. O sea, nosotros frecuentamos en situaciones, qué sé yo, de que sea algún cumpleaños, algún evento, porque hace 15 días, 15 días atrás, nosotros estábamos compartiendo todo juntos. O sea, si tanto era el temor o tanto era el problema que había entre ellos, no íbamos a estar compartiendo de esa manera. ¿Verdad? Entonces yo, quiero aclarar también, o sea, tuvo problemas desde el momento de su casamiento. O sea, yo no sé con qué fundamento ellos pueden decir de que yo no soy feliz. Eso solamente lo sé yo. Y ustedes podrán ver en mis redes, que es de público conocimiento, acceso para todos, o sea, que yo tengo una vida normal. Y ellos también acudieron a mi casamiento, al bautismo de mi hija, las cuales ellos no son padrinos de mi hijo, de mi hija. Ellos estuvieron en el cumpleaños de mi hija. O sea, si es que no hay una, hay un odio, o hay, que se siente amenazado, o que tiene una violencia psicológica, como está diciendo, ¿por qué acudieron? ¿Por qué venían? Y yo digo, me pregunto nomás, esa es la manera, habiendo tantas otras cosas. Yo sí le digo a ellos, o sea, yo entiendo que ellos estén preocupados por mí, si es que hay un problema, pero la manera y la forma, yo ya no entiendo sinceramente cuál es el fin. Yo me pregunto, y todos los días me pregunto, ¿por qué este tenor, por qué esta manera, por qué esta forma? Y cuestionar mi estado mental, que me está afectando realmente en la parte profesional, y me está afectando porque no condice con lo que yo soy, ¿entendés? Entonces, no pueden ellos, no siendo profesionales en la parte de psiquiatría, o en la parte de salud, psicología, de decir que yo me encuentro psiquiátricamente inestable. Para eso tengo que realizarme estudios, y decir realmente, un profesional de decir si yo me encuentro o no bien en mi estado mental. Hoy, quiero aclarar una cosa que me ocurrió hoy, y me siento sumamente dolida. Hoy cuando fui al Ministerio Público, yo me encuentro con mi hermana, y tanto es supuestamente, hermanita, te quiero, hermanita, te amo, hermanita, hermanita, estamos contigo, estoy contigo. Ni me miró, ni me miró, casi se subió encima. Tuvo que pedir un oficial que le venga a buscar. Yo no sé si se sienta amenazada por mí. O sea, es incoherente totalmente lo que ella dice en las redes, o dice públicamente, y lo que ellos hacen. Porque para la gente se levanta a decir que yo no le dejo entrar, que ella no quiere venir, que yo... Ni un solo mensaje, o si no son mensajes subliminales, haciéndome sentir a mí culpable de lo que pueda ocurrir, o de lo que ellos puedan sentir. Yo cuando le decía a ella que me siento mal, era por toda la situación que está pasando, que es lógico y entendible. Yo no le estaba diciendo, o sea, que yo estoy mal porque me siento amenazada. Y yo en todo momento, yo no sé la situación en la que está Juan, mi esposo. Yo no sé en qué situación está él, yo no sé si él va a salir, yo no sé si él se va a ir preso, yo no sé qué va a pasar con él. Y él ya no está acá en mi casa, él no está, no existe tal amenaza para que ellos sigan diciendo, o sigan sintiendo, o sigan dando este tipo de declaraciones. Hay otro señor que está ahí con ella, que es su pareja ocasional, porque no lo conozco, se llama Nery Martínez, que dijo ser mi abogado, después dijo ser su abogado. Hoy estuvo ahí presente, yo no lo conozco, jamás frecuentó en nuestro círculo familiar. ¿Qué él va a saber de mi vida? ¿Qué él va a saber cómo era nuestra familia? Para dar las declaraciones que está dando. No tiene nada que yo no sé, el tipo que es, sé que es abogado, no sé, no sé qué tipo de relación tiene con mi hermana, porque no sé, el tiempo, porque es, como le dije, es ocasional, no lo conozco nunca en mi vida, le he visto. O sea, las declaraciones que él están totalmente fuera de contexto, no condiciona y no corresponde en lo absoluto. También me están diciendo que estoy en el círculo de agresor síndrome de Estocolmo, como soy médica, manejo eso. Si ellos decían que yo estoy con eso, ¿por qué esperaron tanto tiempo, supuestamente, y que está? O sea, sinceramente a mí no entiendo realmente el porqué del ensayamiento hacia mi familia y hacia mi marido. Yo no sé, sinceramente, el fondo, el fondo de la cuestión. Les digo, y les digo de frente, y les digo de frente a ellas que paren, pero que paren de decir mentiras, que paren de fingir, que paren el circo que están haciendo. Porque en vez de ayudarme, en vez de fortalecerme, me están uniendo más. Ellos mismos están diciendo cosas que no tienen nada que ver. No están pensando en sus sobrinos, no están pensando en todo lo que hay detrás. Hay dos, tres familias que están sufriendo por este tema. Yo, sinceramente, en eso sí puedo decir que estoy totalmente descolocada. Porque una cosa es lo que ellos dicen, otra cosa es lo que ellos me demuestran, otra cosa es lo que ellos hacen. Y no, le digo, acá no tengo mi celular, pero ni un solo, no hay nada donde ellos, desde el momento que ocurrió, no tengo un acercamiento de ellos hacia mi persona. No hay ningún tipo de acercamiento. Y no porque yo le haya impedido o le haya dicho que no. En cuanto a la situación de Juan, dejemos que de la justicia, después de la declaración que soy la supuesta víctima, que todavía no pude declarar, se puede, en todo caso, ir sacando conclusiones. Pero antes, me parece que es totalmente descabellado y no ayuda para nada a mi familia y mucho menos a mis hijos. Yo, sinceramente, por ellos, es que yo sí me siento mal. Me siento mal por mis hijos porque me dicen, mamá, mamá, ¿cómo estás? Y yo le digo, papito, yo estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien con tu hermanita, estamos bien. Fue un momento demasiado doloroso el día del allanamiento en mi casa. Nosotros estábamos, no había ningún tipo de problema en mi casa. Y que de esa manera ellos se tengan que estar enterando y varias personas, varios amigos, se estén preocupando al pedo. Porque al pedo es. Y prácticamente, para eso, que eso es lo que yo quería decirle. Que no hubo tal hecho, que se va a aclarar, que voy a dar mi declaración en la fiscalía antes. No quiero hablar de eso porque... ¿La denuncia la dice usted, doctora? No. ¿Esa parte podría aplicar? La denuncia, por eso desde el comienzo le dije con respecto a las declaraciones y con respecto a la denuncia. Que no entiendo hasta o hasta ahora de por qué la denuncia, o si la denunciaron, bueno, denunciaron. Pero ¿por qué todas estas declaraciones? ¿Pero quién hizo la denuncia? La denuncia hizo mi hermana. Mi hermana ese día... Ah, voy a aclarar también otra cosa. O sea, suerte de... ¿La denuncia... La denuncia... La denuncia que supuestamente le agredió a usted y también a su hermana? No. Se dan cuenta cómo se tergiversa. Se tergiversa. O sea, yo también a veces me voy desayunando declaraciones. Ella que ella se siente con amenazas y no amenazas. ¿Qué le puede hacer Juan Millauro si está preso? ¿Por qué se va a sentir amenazada? ¿Por qué se va a sentir que corre peligro? Yo cuando me decía, era cuando yo le pedía perdón y cuando... Es porque ella también tiene un trabajo y se está exponiendo. Eso yo le decía cuando yo te decía que tenía miedo por vos. Tener miedo de que pase algo a su día. Yo no tengo miedo. Porque yo sé que mi marido no es un asesino. Y que no corre peligro su vida. Ni la de ella ni la mía. Y el motivo del por qué ella hizo. Porque ella... Y hasta ahí nomás voy a decirlo. Sí. Ella no estuvo ese día conmigo. Ella estuvo minutos conmigo. Que después voy a... Seguramente en un segundo le voy a llamar y vamos a hablar detalladamente el tema. Del por qué a lo mejor hay otro... Se interpretó mal entonces. Se interpretó mal. Y ahí sí ya tengo que entonces contar la declaración. Por eso que no puedo. ¿Y ni la violencia ese día? No hubo. ¿Ningún tipo de violencia? Ningún tipo de violencia. ¿En otro momento? Tampoco. ¿Conversaciones? ¿Subida de tono? Como cualquier problema que hay dentro de un matrimonio. ¿Violencia física? No. ¿Y la denuncia donde se propone que le mencionó también a la niñera, de la presidencia de la niñera? Sí. Por eso te digo que no... Porque si yo voy a hablar de los audios que pasó mi niñera, ya tengo que contar el testimonio completo. Lamentablemente en eso yo le pido disculpas, porque va a quedar otra de algunas cosas probablemente en el Tintel y va a quedar en duda, porque ya voy a estar declarando acá públicamente, ¿verdad? Y yo tengo que dar esa declaración ante la Fiscalía. Y no puedo ser irresponsable en hacer eso. ¿Denuncias previas en su contra nunca existió en contra de Guadalajara? Tampoco puedo hablar de eso. Hay problemas como cualquier matrimonio. Por eso te digo, sí. Si tanto es el que yo estoy mal, el que yo supuestamente estoy sufriendo y supuestamente estoy pasando mal, yo creo que tenía que haber sido otro mecanismo, otro camino, otro canal, otra forma, otra manera de poder ayudarnos a ambos o ayudarme a mí. Yo sinceramente, eso es lo que yo hubiese esperado de mi familia. No es poner este tipo de cosas, es poner y decir declaraciones y sacar mensajes y sacar audio y sacar fotos, videos. O sea, fotos, ¿verdad? Y esa fotografía, esos videos, ¿son antiguos? Esa foto, esa foto, por eso te digo, mírenme, yo no tengo ni un moretón. Pero usted la de la foto, ¿es antiguas? Es una foto antigua, pero no, es una foto de un maltrato. ¿Entiendes? ¿Y qué sería el golpe? Y el de la cara fue por un tratamiento que yo me había hecho, por plasma que me hago. Y lo otro no, sinceramente no lo vi bien, porque hay fotos que realmente no me parece si soy yo, no me fijé exactamente, pero unir con esto y mostrar de qué es ahora. Por eso, a eso es lo que quiero llegar. Esas fotos vieron mi hijo. Esas fotos vieron mi hijo, que supuestamente yo estoy lesionada, que supuestamente yo estoy, ¿entienden? Y ellos se quedaron súper mal después de eso. Entonces, por eso también a través de esto ellos me van a ver, porque yo no les estoy viendo a ellos. Ellos no están conmigo. Entonces, para que ellos también se sientan tranquilos. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Juan? Bueno, con Juan yo hablé el día de su... Cuando hicieron el allanamiento, lo llevaron. Después seguramente se va a ir a hablar todo el tema del allanamiento y todo lo que ocurrió también en ese día, ¿verdad? En el juzgado, yo le vi en el juzgado. Porque también dijeron, se siente presionada, se siente... Juan está incomunicado. Juan no tiene teléfono, Juan no tiene... Él está... Yo no sé en qué lugar exactamente está. Solo sé en dónde, pero hasta ahí. Hablamos ese día del juzgado. Nos dimos apoyo mutuamente. Yo no sé si él va a ver esto, pero yo quiero que él sepa que él tiene mi apoyo. Y tengo fe en Dios, en la Virgen, de que esto se va a aclarar. De que se va a aclarar y que se va a demostrar que realmente no ocurrió tal cosa, no sucedió de tal manera, no fue como se dijo. ¿Qué cree usted que pasó, doctora? Porque el Ministro del Público hace un allanamiento de la vida, algo que no es normal dentro de un procedimiento de este tipo, porque normalmente la policía lo detiene afuera o en otro momento. Y vos sabés que... Suele ser solamente en casos graves, doctora. ¿Por qué cree que... Sí, y yo... Mira, y te interrumpo. No puedo darte muchos detalles, porque no manejo, no soy abogada, no entiendo en estos casos. Porque a mí también me sorprende y yo respeto el trabajo de la Fiscalía, respeto el trabajo del Ministerio Público, y seguramente con el correr del tiempo vamos a ir aclarando también eso o se va a ir... ¿Cómo decir? Se va a ir mostrando por qué fueron, ¿verdad? ¿Y qué cree usted que hay detrás de todo eso? No sé. Esta es mi pregunta. ¿Se habló también en un momento dado de una orden de alejamiento? ¿Sería entre su esposo y su hermana? Sí, esa orden de alejamiento... Mira, yo me desayuné dos cosas ese día. El orden de alejamiento y también un pedido de búsqueda. Porque yo me encontraba desaparecida. Yo creo que cuando uno se desaparece a los 48 horas, recién uno es... Y yo estaba acá en mi casa. En ningún momento yo estaba desaparecida. Y el tema de la restricción de mi hermana con respecto a Juan, por un temor que según ella... Que yo no entiendo, hasta ahora no entiendo de por qué el temor de ella hacia él. Porque se están mezclando muchas cosas. Pero la orden de alejamiento es posterior a una denuncia. Es el mismo día. Tengo entendido que es el mismo día que la gente creyó de que Juan no cumplió esa orden. Porque eso también escuché en la red, ¿verdad? Y que no es cierto. ¿Ella realiza la denuncia y solicita como medida cautelar una orden de alejamiento? Probablemente. Así mismo. Así también yo entiendo, ¿verdad? Que ella, por temor a que ella denunció, entonces ella hace eso. Pero totalmente... Si ella ya le está denunciando y ya le van a llevar preso, ¿qué temor lo que puede tener? ¿Entienden? Yo creo que en el correr de la semana, porque yo todavía no tengo fecha y día de cuándo voy a dar mi declaración, muchas cosas se van a aclarar después de eso también. Y me preguntaste algo más de Juan. Eso. Bueno. Gracias a ustedes por venir. Bueno, esta mañana.